Más ancho que el mar Es grande tu amor por mí Y es obvio que No puedo negar todo lo que hiciste en mí Cambiaste todo mi ser Y mi vida te entregaré No puedo negar todo lo que hiciste en mí Cambiaste todo mi ser Y mi vida te entregaré Tu hiciste a la muerte y me diste libertad Perdonaste mis fallas dándome oportunidad De poder cambiar esta realidad Contigo puedo si a mi lado vas Tu amor me hizo reaccionar Tu poder me hizo caminar Fue tu gracia que me hizo cambiar Tu eres mi Dios y yo de ti quiero más Dame, 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 dame más De tu gloria, de tu gracia y de tu paz Solo en ti encuentro libertad Solo en ti encuentro sanidad Así es que dame, 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 dame más De tu gloria, de tu gracia y de tu paz Solo en ti encuentro libertad Solo en ti encuentro sanidad No puedo negar todo lo que hiciste en mí Cambiaste todo mi ser Y mi vida te entregaré No puedo negar todo lo que hiciste en mí Cambiaste todo mi ser Y mi vida te entregaré Es que no puedo imaginar Que a mi lado tú no estás Tu presencia en mi vida Es mi mayor prioridad Es que no quiero imaginar Que a mi lado tú no estás Tu presencia en mi vida Es mi mayor prioridad Dame, 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 dame más De tu gloria, de tu gracia y de tu paz Solo en ti encuentro libertad Solo en ti encuentro sanidad Dame, 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 dame más De tu gloria, de tu gracia y de tu paz Solo en ti encuentro libertad Solo en ti encuentro sanidad Tu amor es grande Más ancho que el mar Es grande tu amor por mí Y es obvio que no puedo negar todo lo que hiciste en mí Cambiaste todo mi ser Y mi vida te entregaré No puedo negar todo lo que hiciste en mí Cambiaste todo mi ser Y mi vida te entregaré Yeah, 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 yeah Memo y Maker Cómo poder negar el amor que tuviste para con nosotros Te amo Dios